Durante su visita a San Diego, California, el presidente estadounidense Donald Trump inspeccionó por primera vez los ocho prototipos del muro que han sido seleccionados como modelo para implementar, si recibe la aprobación del Congreso, su plan de construcción de barreras físicas a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México. Las ocho estructuras de 5.4 metros de ancho por 9.1 metros de altura empezaron a ser edificadas por constructoras privadas en septiembre pasado y fueron completadas a finales de octubre. Cuatro de los ocho prototipos del muro fueron construidos de concreto y cuatro de otros materiales. A partir de noviembre, los ocho prototipos empezaron a ser sometidos a pruebas para determinar si cumplen con el objetivo de frenar los cruces ilegales de personas. Las métricas de desempeño fueron seguridad para los agentes de la patrulla fronteriza, capacidad de impedir ser escalados, capacidad para evitar ser perforados y capacidad de detener el tráfico de objetos o personas. Cada uno de los prototipos tuvo un costo de entre 400.000 y 500.000 dólares. Los fondos para su construcción formaron parte del presupuesto suplementario del Departamento de Seguridad Interna del año fiscal 2017. El propuesto muro será complementario a otros recursos que usará la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, como cámaras de vigilancia, torres de comunicación, iluminación de infraestructura. Notimix.